En este día, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos va a colocar de relieve A Jesús, que nos invita a pensar en todas las oportunidades que la vida que Dios nos ofrece, nos regala Para ser mejores, para crecer, para dar lo mejor de nosotros Dirá Jesús mirando hacia la región de Tiro y de Sidón, como se llaman Diciéndole, ay de ustedes, tierras de Corazain, si en ustedes se hiciera lo que se ha hecho en otras regiones Milagros, predicaciones, ya se hubieran convertido Y en la realidad de nuestra vida, también el Señor hoy nos llama, queridos hermanos y hermanas A no perder de vista que son muchas las posibilidades que tenemos en nuestras manos Para mejorar, para cambiar y sobre todo para ser gestores de una transformación social auténtica y real Que hoy, ojalá seamos comprometidos con esa transformación Que hoy, nuestra vida, nuestras acciones sean en pos de ese cambio que necesitamos en nuestra sociedad Para que verdaderamente el reino de Dios, ese reino de justicia, de amor y de paz Se instaure en medio de nosotros Dios los bendiga El reino de Dios 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 Gracias por ver el video.